El corresponsal Ramón Medina ha constatado con las autoridades que el Comité de Emergencia de Dajabón se reunió para tomar las medidas correspondientes ante el huracán María. Dicen que están con condiciones óptimas para enfrentar cualquier situación que se presente. Naturales, uno nunca tiene la capacidad al 100% de cómo vienen y tampoco de enfrentarlos. Más sin embargo, si uno como autoridad, si uno como ciudadano prevé, podemos solucionar muchos problemas. Estamos listos para prestarnos a cualquier cosa que se presente aquí en el municipio de Dajabón, así como cada presidente de la Cruz Rojo Dominicana con los demás organismos de socorro en los diferentes municipios de la provincia de Dajabón. Una reunión muy importante de lo que es el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Dajabón y hemos tomado una serie de medidas cumpliendo con todas las instrucciones que nos han ordenado. Dijeron que van a trabajar junto a los diferentes cuerpos gastrienses para preservar la vida de los dajaboneses si hubiese que salir en toda una labor de rescate.